Cambiamos de tema y hablamos del campeonato sudamericano de gimnasia que se cumplirá desde mañana en la Ciudad Bonita, en el Coliseo Vicente Díaz Romero, pero que llevan dos días de entrenamiento las selecciones sudamericanas. Las delegaciones sudamericanas siguen reconociendo el escenario y los implementos donde competirán a partir de mañana. Una de ellas, y quizá la favorita a llevarse el título, es la selección de Brasil. Buscar las medallas, los primeros puestos, entonces hacer una selección en Brasil para que estén acá los mejores atletas del momento, y entonces las expectativas son las mejores para el evento. Y es que los cariocas ya habían visitado el territorio colombiano. Ya estuve en Bogotá, en Paipa, en otras competiciones. Estamos acá muy satisfeitos, muy felices con todas las estructuras, y esperamos que sea un evento bellísimo para toda la gimnasia, y todos los atletas, entrenadores, y todos los envolvidos en aquella competencia. Por la selección Colombia, donde hay cuatro santandereanos, las expectativas están altas, y buscan dejarlo todo por los colores del país. Ahorita en este momento tenemos a los campeones panamericanos masculinos, y en femenino está Isabel, que ha venido mejorando un montón, muchísimo. Yo creo que podremos darle la sorpresa ahora sí. Es así que deportistas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Panamá mostrarán todo su talento desde las 9 de la mañana de este jueves en el Coliseo Vicente Díaz Romero de la capital santandereana.